Telerama Noticias presenta su segmento Antes de oficializar su candidatura Que entiendo la oficializarán en los próximos días Bueno, marcha de manera muy positiva Estuvimos la semana pasada recorriendo la provincia de Manaví Estuvimos en Santana, estuvimos en Puerto Viejo Manta, Flavio El Faro, El Carmen Y realmente la acogida y las adhesiones Fueron muy motivadoras, por decirlo menos ¿Por qué los ecuatorianos deben confiar en Paul Olsen? ¿Cuál es el plan que usted plantea en su momento? Bueno, no solamente por el plan de gobierno Que hemos realizado como sector agropecuario Y desde el sector agropecuario Paul Olsen es una persona nueva, una persona sencilla, humilde Con capacidad y experiencia para resolver los problemas del país Tal vez no es el candidato con una mejor oratoria Pero sí el candidato que con lo poco que dice, dice las verdades Y en ese sentido, dentro de lo que usted plantea Básicamente ha señalado en su momento que hay que invertir mucho en la agroindustria Bueno, nosotros pensamos que en el campo está la solución del país Hay que reactivar el sector agropecuario Vea usted cuánto ganaríamos hoy en día Si en vez de haber invertido esos 1200 millones de dólares O 1500 millones de dólares en ese proyecto de refinería del Pacífico Se lo hubiera invertido en el sector agropecuario ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Hoy en día, seguro, seríamos el país con la mayor infraestructura per cápita del mundo En generación de valores agregados a lo que genera el sector agropecuario ¿A qué se está refiriendo? Son bienes permanentes Podríamos hacer, imagínese pues Una mega planta procesadora de leche en la provincia de Azuay Azuay es la provincia que más leche produce en el país Sin embargo, solamente alrededor del 60% de su producción es bien comercializada Y el resto no Imaginémonos en la provincia de Manaví Un centro de faenamiento Que permita transportar ya las redes faenadas a los centros de comercialización Ahorrándonos un costo gigantesco Es decir, el campo le va a brindar mejores días No solamente al campesino ecuatoriano Sino a todos los ecuatorianos Al comerciante, al industrial, a todos Resulta que todo el mundo dice Hay que poner los ojos en el agro Y no es nuevo esta frase, Paul Usted sabe Porque en muchas otras campañas presidenciales Por la experiencia que uno tiene Ha escuchado esto Y resulta que estamos en el siglo XXI Y seguimos escuchando lo mismo ¿Quién garantiza o cómo pueden los ecuatorianos garantizar Que usted, en caso de llegar a la presidencia Podría ser ese que sí mire los ojos al agroecuatoriano? Bueno, es verdad lo que usted dice Realmente lo he vivido en carne propia Soy un campesino que tiene más de 30 años Viviendo en las zonas rurales Y de las zonas rurales del país Dedicado a la agricultura A la ganería A la agroindustria Y hoy toda esa capacidad Toda esa experiencia Me sirve justamente Para poder reactivar El sector que va a sacar el país adelante Sin descuidar los otros sectores Tenemos un plan integral Donde realmente Se va a motivar y estimular Todo lo que es el emprendimiento En el país En las áreas comerciales Industriales Pero sobre todo El área del sector agropecuario Que tiene pues décadas de abandono Y hoy está pasando Probablemente por el peor momento de su historia ¿Y están conscientes ustedes, Paul Dentro de la candidatura Y de la campaña que están haciendo Que es muy costoso Vivir y producir en nuestro país? El país está demasiado costoso Está caro Es caro para vivir Y es caro para producir Es por eso que nosotros Dentro de nuestro plan de gobierno Plan Ecuador Que mire usted lo novedoso Ayer anoche tuvimos Un gran evento En la Cámara de Comercio Ah, el foro De Guayaquil Un foro De hecho es el consenso Ecuador Ya hay 11 propuestas Se llama consenso Ecuador Nuestro proyecto se llama Proyecto Ecuador Todos estamos caminando En la misma dirección Aparentemente todos sabemos Lo que hay que hacer Pero hay que hacerlo Porque no se lo está haciendo Entonces Proyecto Ecuador Consenso Ecuador Pensamos en lo mismo Reducir el costo país Todo está caro Está caro Producir en el campo Está caro para el campesino O el hombre de ciudad De menos recursos económicos Comprarse por ejemplo Una moto Que le sirve como Un libre derecho A movilizarse Y es donde tiene Más acceso Pero esa moto La ha subido De 1200 dólares A 2500 dólares Ese campesino Que podía ser Su vehículo Para sacar A sus niños A las escuelas Sacar a sus familiares Cuando si lo requieren A los centros médicos Está inalcanzable El dólar Nos brindó Poder adquisitivo Nos brindó La oportunidad De acceder A una mejor calidad De vida Sin embargo Con todos los aranceles Impuestos Salvaguardas Esa oportunidad De mejorar Esa calidad de vida Se nos ha alejado ¿Plantea entonces Bajar las salvaguardas? Vamos a eliminar Las salvaguardas ¿A qué eliminar las salvaguardas? Eliminar de manera gradual Para no afectar Al sector comercial Vamos a reducir En casi todos los productos Los aranceles De manera también gradual Y protegiendo Aquellos productos Que en el mercado internacional Tienen una competencia De leal Debido a subsidios U otros ¿Y el resto de impuestos Habrá que eliminarlos o no? ¿Cuál es la posibilidad? Habrá que generar Un ambiente de confianza Y estabilidad Dándole apertura A la banca internacional Para que en una sana competencia El comerciante El industrial El ganadero El agricultor Pueda acceder A créditos Con menores tasas de interés De esa manera Vamos a bajar El costo país Y vamos a progresar Vamos a generar Muchísimas más Fuentes de empleo Nosotros Decimos Estuvimos por Manaví Una provincia Que el país está en deuda Porque tuvo Un terrible suceso Y se necesitan Tomar medidas De Estado Medidas emergentes Que se debieron ver tomadas Hace dos meses O más Medidas como Liberar de impuestos Por lo menos Por los próximos 10 años A todas las nuevas empresas Que ahí se instalen De esta manera Vamos a generar Miles de fuentes de empleo Cuando usted genera Miles de fuentes de empleo Genera poder adquisitivo La gente puede comprar Y el Estado se ve beneficiado Cuando está cobrando El impuesto de valor agregado Es una fórmula tan sencilla Así que todos ganamos Y es fácil entenderlo Es simplemente usar el sentido común E ir con ideas creativas Pero para el sector agropecuario Por ejemplo Paul El impuesto a la tierra ¿Usted es partidario de eliminarlo? Bueno Tuve la promesa Del señor Presidente de la República En el 2011 De que ese impuesto Iba a ser eliminado ¿Y qué pasó? Hoy Después de la asamblea Que tuvimos Como sector agropecuario Y las denuncias Que se hicieron Así como un ardo Trabajo De los gremios Del sector agropecuario Este impuesto Ha sido eliminado Así como una aclaratoria De la patente municipal Que era un impuesto Ilegal Que estaban manejando Ciertos municipios Para afectar El sector agropecuario Eso Vamos ganando En el camino Ya quedó derrogado Así como es importante Y aplaudo Los demás candidatos Aplaudo Los presidentes De las cámaras De la producción Y demás gremios productivos Que ya hablamos De la importancia Que tiene el sector agropecuario Y la importancia De reactivar Este sector Que es el mayor Generador De fuentes De divisas Del país Hoy en día Genera más divisas El sector agropecuario Que el mismo petróleo Que es un bien No permanente El anticipo Del impuesto A la renta Es otro De los que También se cuestiona Y hay muchos sectores Que dicen Que hay que eliminarlo ¿Lo ve así usted también? Definitivamente Hay que eliminar El anticipo Del impuesto A la renta ¿Qué pasa Cuando usted Tiene un negocio Que al final del año No le fue Bien Y no le generó Ganancias Usted ya pagó Un impuesto Restándole liquidez Para poder mantener Su negocio Es un impuesto Injusto Y tiene que eliminarse ¿Usted es opositor Al gobierno? ¿O opositor A la unidad? ¿O opositor A quién? ¿O simplemente Centro Democrático Centro Democrático Es un movimiento De centro Que es el centro Donde está La justa media Donde está El consenso La concertación Abiertos al diálogo Incluyente A los movimientos De izquierda A los movimientos De derecha Somos opositores Férreos Al desempleo Porque no hay Cosa más triste Y lo dijimos En un programa pasado Que ver una madre O un padre de familia Llegar a su hogar Y que le tenga Que decir a sus hijos No tengo que darles Que comer Porque no tengo empleo A ese Vamos a atacar A ese desempleo Para que todo ecuatoriano Tenga un empleo digno Y tenga un pan Que llevar a su hogar Paul quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros esta mañana Que tenga buen día Don Javier Muchísimas gracias Gracias al precandidato A la presidencia De la república Por el movimiento Centro Democrático Paul Olsen Sector agropecuario Que se ve respaldado Por este movimiento Político Son las 7 de la mañana Con 28 minutos La pausa Ya regresamos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos